Si usted está agobiado y deprimido y sintiendo que todos están contra usted, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados que yo os haré descansar, esa es una semilla, acéptela. Y si usted está enfermo, él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, acéptelo, es una semilla, y producirá. Cuando usted siembra una semilla, usted no la desentierra cada mañana para ver si ya ha sucedido, si lo hace, su semilla nunca saldrá. Usted tiene que plantarla, encomendarla a la tierra y dejarla tranquila. Depende de la naturaleza, de Dios, regarle y ver que produzca. ¿Es así? Y así mismo usted lo hace con la palabra de Dios. La acepta en un buen corazón, ya fertilizado y con todos los parásitos y los pedregales y las dudas endurecidas afuera, y en un suelo rico de fe, y créalo, encomiéndelo a Dios. Y salga de allí testificando que usted ha recibido lo que Dios le ha prometido, y Él es el sumo sacerdote de su confesión. Para manifestar todo lo que usted ha confesado que Él ha hecho, ese es el Evangelio.